Quemo entre los dedos un crisol de vida Sé que en su cama nunca sale el sol Tengo en el perchero colgada la risa Quien dice que tengo problemas de amor Tengo en los contrarios un paralelismo Métame un pecho en la boca A ver si me colma este bruxismo Dicen los leones que es día de fiesta Todos los espejos hablan de su luz Soy un ornamento en su boca experta Soy una serpiente entre seda azul Nunca hubo mares para tanta espuma Veme por favor su boca Y haré de ella una cuna Y cuando se atuse el pelo Allá en el sofá rojo Prefiero no ver sus ojos Al decirme que le debo Mientras abrocha sus males Voy recogiendo despojos Tengo en el vientre animales Y el corazón loco y rojo Aullan los lobos desde la autopista Soy un vagabundo a punto de morir Soy entre sus piernas un equilibrista Soy algo más pobre pero más feliz Soy un complemento de su anatomía Abra por favor su boca Que es la hoguera mía Cuando está de espaldas el placer sin caras Todas las mujeres caben en su voz Me encuentro en la plena posesión de nada Tan protagonista como espectador Nunca hubo víctima pa' tanta hambre Cierre por favor mi boca Antes de que sangre Y cuando se atuse el pelo Allá en el sofá rojo Prefiero no ver sus ojos Al decirme que le debo Mientras abrocha sus males Voy recogiendo despojos Tengo en el vientre animales Y el corazón loco y rojo Nunca hubo mares para tanta espuma Deme por favor su boca Y cuando se atuse el pelo Me quedo en el sofá rojo Quiero comerme sus ojos Toda la vida le debo Mientras abrocha sus artes Le regalo mis despojos Tengo en el vientre humedades Y el corazón en remojo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.